Detrás de cámaras completo del juego del calamar de Netflix, uno de los recursos que más utilizaron fue la pantalla azul, recordemos que este nos funcionará para poner el fondo que más nos convenga para la escena. Y si te estabas preguntando si la muñeca era real, la respuesta es que sí. Algo de lo más complejo de rodar esta escena es que se grabó en el exterior bajo los rayos de la luz del sol, y esto es un problema para el equipo de continuidad, ya que los actores pueden sudar o se pueden desmaquillar. Para las escenas en donde los actores corrían eran perseguidos por un camarógrafo con una cámara estabilizadora conocida como Steadicam. Para el segundo juego y a diferencia del pasado se grabó en un set en el interior. Aquí todo lo que viste de escenografía fue real, ya que los directores querían algo súper convincente. Algo interesante es que aquí los actores no ocuparon micrófonos en la ropa, se ocuparon estos micrófonos llamados Booms con la intención de grabar cualquier sonido ambiental. Para el tercer juego y sin duda mi favorito se ocupó de nuevo el recurso de la pantalla azul. Algo importante es que los actores en realidad sí caían, pero estaban sujetos a unos arneses corporales. Por cierto, sí estaban encadenados de verdad. Para el cuarto juego se tuvo que construir un set que fue de los más complicados, incluso tardó semanas en construirse. Algo de lo más difícil fue recrear la luz del atardecer. Los directores quedaron muy contentos con el resultado, ya que se logró recrear una vieja villa coreana. Para el quinto juego en realidad sí existía el puente, pero la diferencia es que estaba a sólo un metro del piso. Y el efecto de la altura se realizó en posproducción gracias a la pantalla azul. Los actores confesaron que les dio muchísimo terror rodar estas escenas, ya que creían que los cristales sí podían quebrarse. Y para las escenas en donde los cristales se rompían se utilizó este elevador mecánico. Y como para algunas escenas era necesario mostrar la caída desde las alturas, los actores tuvieron que aventarse con estos arneses corporales. Y para el último juego en realidad no hay mucho que decir, se utilizó el primer escenario con el recurso de la pantalla azul.